¿Qué es la medicina holística? Hoy, de la mano de la doctora Ramírez, vamos a conocer la medicina holística. ¿Qué es eso de medicina holística? La medicina holística o los es todo, es una visión global de la enfermedad. De la enfermedad, bueno, es una visión global en el tema de salud. No solo hay una parte física, hay una parte emocional, que es lo que hace que veas a la persona no solo su tensión, sino porque le sube la tensión. Es cuerpo, mente y espíritu. O sea, digamos que al paciente se le trata no solo como, ¡ay, tienes un problema de hígado, tómate esta medicina! Sino se intenta ver el daño físico, el daño emocional, el daño psíquico, espiritual. Sí, y la base no es centrarse en la enfermedad, sino en la salud. Porque si nos centramos en la enfermedad, no estamos... Hay que... Bueno, hay una frase que la voy a decir como un poquito de... Para que sea clara, es el terreno no es nada, el terreno lo es todo, el microbio no es nada. Si tú comes bien, piensas bien, la enfermedad tiene que desaparecer. Y es haciendo, es la medicina higienista, no medicina naturista, que es comer bien, tomar una dieta más bien vegetariana, una dieta saludable, hacer ejercicio y pensar bien. Y te olvidas de la enfermedad y te centras en la salud. Tú poquito a poco te vas mejorando. Y da igual que tengas el tipo de bacteria, de virus, el que quiera, da igual. Porque lo que es el terreno, lo que tú internamente tienes, es lo que crea la salud. O sea, por decirlo de otra manera, no existen muchas enfermedades, nada de eso, sino simplemente existen estados en que el terreno ha perdido su equilibrio y se manifiesta de diferentes modos. Así es. Y vivir en salud significa mantener el equilibrio del terreno. Así es, quitar aquello que te perjudica. Normalmente la medicina alopática, la que tenemos habitualmente en los centros de salud, la que se enseña en las facultades de medicina, primero se olvida de la parte más emocional y se centra en la enfermedad, en protocolos y en pruebas, pero se olvida totalmente de la persona. Y habría que centrarse en hacer cosas saludables, en la nutrición. Por ejemplo, los medicamentos no son reconocidos por el organismo. Los medicamentos son tóxicos para el organismo. Es verdad que en un momento dado, yo como médico de familia, pues hay puntualmente, pues das un medicamento que es lo que te han enseñado o no, pero cuando sabes realmente del tema de salud, nada tiene que ver con lo que nos han enseñado. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartidlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este.